Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza, una silenciosa tristeza, moribunda, ocre piedra maciza donde grabo con insospechada precisión. La historia de tus cuerpos en déble mariposa de colores, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, el de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido tu cuerpo sin par, abierto. En grandes ocasiones, donde todo se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne, de enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca, arquitectura de magia. Arranca, arranca del silencio, breves girones, oídos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro alborozado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos.